Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo cuerpo y envío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Bailando, bailando, bailando